Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos con Remedio. Remedio, va a contar lo que te pasaba. Pues lo que me pasaba. Lo que me pasaba es que llevo con dolores desde el 2017. Y resulta que últimamente ya me dolía mucho más. No era vida. Yo no tenía vida ninguna. No podía hacer nada en la casa, no podía nada. Y nada más a dolor, que nadie tiene que pasar estos dolores. Y entonces me decidí a que el doctor me operara, que tiene unas manos de oro. Qué buena. No, no, no. Yo digo lo que es, porque me operó ayer. Y esta mañana estaba ya andando. Y así de pie, como estoy ahora mismo, yo era incapaz. Incapaz. No era persona. Y él me ha puesto que yo no me lo creo. Estoy emocionada porque esto es para no creértelo. Tú no podías caminar. Pero que es verdad. Tú no podías caminar. Yo no podía caminar. Nada. Nada. Ni podía caminar, ni podía poder peso, ni podía nada de nada. Era una inútil. Tiene una, o tenía una estenosis lumbar, de L3, L4, nivel alto. Lo operamos ayer, lleva 19 horas peladas. La verdad es que su evolución fue buena. También estoy dando muchas recomendaciones porque hay que recalcar una cosa que siempre le comento a la gente ahora. Y no tiene que hacer nada. Ya está todo. En algunos pacientes desarrollan los piramidales y cosas de eso que tienen que ver con el sobrepeso y con los jersepos, etc. Que también se pueden tratar. Pero para evitar que aparezcan lo mejor es cuidarse. Dale. Gracias. Yo de aquí para adelante me voy a cuidar todo lo que él me diga. Pero que lo que yo digo es que este rato que yo estoy aquí ahora mismo era incapaz. Yo era levantarme de la cama, ir al baño y ya tenía dolor. Cuando yo sacaba mi cuerpo encima de las piernas yo ya no podía. ¿Tú estás contenta? No, contenta no. Muchísimas más. ¿Te hubiera penado antes si había esto? Bueno, si te llego a encontrar antes, lo que pasa es que yo, vamos, me opero hace ya tres años. Porque no vale la pena sufrir. Porque no vale la pena sufrir con dolores de esta causa. Habrá otros que no se puedan evitar. Pero esto se puede. Él puede. A mí me lo ha quitado y esto es una eminencia de médico. No, no, no. Digo la verdad. Digo la verdad. A todo el mundo se lo recomiendo. Porque esto es maravilloso. Es una persona que vendrá bajada de donde venga. Porque yo es que estoy emocionada y no sé qué más decir. Todo lo que se diga de este hombre es poco. Habrá que lo tome de una manera, habrá que lo tome de otra. Pero yo digo mi experiencia. Mi experiencia es que yo no tenía vida y ahora estoy aquí de pie. Sin un dodo. Hacemos otro video cuando te quito los puntos 15 días. Sí, sí. Hacemos. Adiós a todos. Adiós. Adiós.